¿Qué sucede hoy día Diego? Hoy día nos toca grabar con el mismísimo Marcelo Gutiérrez de invitado. Son las 3 y media, tenemos que estar en una hora en la casa de Andrés Duque porque íbamos a grabar. A las 4 y media se supone que tenemos que empezar a montar el equipo, nosotros llevamos la cámara, la luz, el equipo de sonido que son los cuatro micrófonos, ¿Qué más tenemos que llevar? La maquinita, la consola de audio, montar y a las 5 de hora vamos a empezar a grabar, de 5 a 6, así que vamos a ver a ver qué sale. Ahora también vamos a ir a comer y después nos queda pasar a comprar los últimos detallitos que son cuatro trilles para los micrófonos y ahí ya estamos perfecto, así que vamos a ver si lo hacemos, estamos justo a tiempo. Estamos ansiosos igual. Estamos ansiosos. ¿Una estrella mundial Marcelo? Marcelo Gutiérrez, Marcelo Gutiérrez. Marcelo Gutiérrez va a estar en el podcast, así que se viene épico. Va a estar bueno, bueno, bueno. Oye, se le olvidó que el Diego quería cortarse el pelo. ¿Cómo estamos? ¿Llegaste? Sí, sube, porque nosotros estamos acá, nos estaban pasando los chaguarmas y vamos para allá. Sí, en Lion, pero ¿estación otra fuera? Bueno, nosotros caminamos para allá. Ya, listo. Ya llegó Pat Charly, puntual. Sobre las 5 y media, tenemos una hora para llegar, para almorzar, ir a comprar, irnos a la casa de Andrés y... Estamos corto al tiempo, pero así somos nosotros, vivimos al límite. Al límite. Yo creo que haciendo cálculo mental, llegamos junto a las 4 y media. A lo más nos pasamos 5 minutos. Sí, sí. 5 minutos. Se logra, se logra, se logra. ¿Cómo iba lista? Estamos con los chaguarmas. Oye, datazo acá en Ñuñua. El Emir en Ricardo Lion con Pedro Doctoro Ferrer. Bueno, los chaguarmas. Bueno, bueno, bueno. Oye, y bueno, ya te dejamos todas las preguntas listas de la gente. Nos hicieron muchas preguntas. Muchísimas preguntas, así que tenemos que seleccionarlas. Más de las que somos capaces de leer. Sí. No nos da el tiempo para responder todas, pero ya están todas las preguntas hechas por parte de ustedes. Así que vamos, seguimos ahí en esta travesía para llegar antes de las 4 y media. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Yoko Pato, Yoko Pato. Te veo fresco. ¿Cómo estamos? Bien, bro. Se viene. Oye, estamos grabando acá para las redes oficiales de Andar es Andar. ¿Ah, sí? ¿Algo que decir? ¿Llegamos o no llegamos? Sí, sí, llegamos. El desafío nuestro es comprar unos atribles. Queremos probar un setup nuevo con Marcelo. Que no han visto que siempre estamos con el atribles chiquititos en la mesa. Que no, por eso nos podemos poner más cómodos con la grada. Si no, podemos poner un poco más cómodos como en un sillón con estos adivines más ergonomicos. Buenas sensaciones. Buenas sensaciones. Ahora vamos a sauntarnos el chacuán más o menos encima y salimos. Sí. Nomás estaba generado el día para todo. O sea. Muy buena. De 10. ¿Qué va, bro? No, bro. Estamos en un cabildo. Es que esto es el backstage, por favor. Reacciones del backstage. ¿Y qué quieres saber? Lo mismo. Bueno, estamos muy emocionados porque subimos un reel a Instagram y lo reposteó el papi Sam Hill. El mismísimo. El pato fue el que vio la... El que lo dio a volver a ver. Cuéntanos, por favor. Cuéntanos, pato. ¿Qué sensaciones tuviste? Lo patio que nosotros siempre hablamos harto de Sam Hill, po' man. De verdad, sí lo admiramos más que la puta. Y ayer estaba con un amigo en la casa. Así que me acosté un poquito más tarde, tipo 12 de la noche. Horario que los fracos se despiertan. Y cuando estoy viendo las historias... Ya como que estoy viendo las historias que siempre reposteábamos. La reposteé del Diego, la reposteé del Seba. Y entonces veo nuestra historia y veo como... Concha tu madre, como Sam Hill. Y entonces como que lo veo y como que casi como que tiro el estrobaro. Y yo ando, le doy la ventana de la pieza y le quito a la Tami como... Tami, nos comentó Sam Hill. Y yo como... Y la amiga de la Tami fue como... Oye, ¿quién es Sam Hill? No, vayas, quito lo del pato. No, no, vayas, quito lo del pato. Impresionante. Impresionante, impresionante. Toma ahí, tomo ahí. Tienes que hacer las... Por dentro. Seguimos en la ruta. Y después de la reta y el son la conozco. Seguimos en la misión. Son las cuatro. Más chicas membra. Desde el cono, arriba. Están grabándose y escuchándose yo mismo. ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, el último! ¡Corre con el último! De hecho, están los caras. ¿Para allá o allá? No, dale la vuelta. ¡Mira, arriba! Acá, donde cortan el pelo, pues, güey. ¿Acá? Sí. ¿Dónde está? ¿Marré? ¡Marré! 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 ¡Está roma! ¡Respitiendo el chabalma! ¡Uuuh! 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 ¡Vamos! 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 ¿Ya? ¡Vamos! ¡Ústima vuelta! ¡Cuatro, cinco! Acá en 25 minutos. ¡Para llegar! ¡Ven, hacerlo, verás! ¡Ahí está! ¡Ahí, shooting! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí! 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 Solo veo el tiempo pasar. ¡Cómo grado! ¡Ahí estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! Quedan 25 minutos. Pariente mío el... ¿Con o sin cuota? Sin cuota. Sin cuotas. Aliaga el sonido, para el que quiera hacer un subproyecto de podcast Subproyecto audiovisual Acá tienen de todo, lucecita ahí arriba Acá hay, ¿qué hay? Cuestiones de stickers Atriles para micrófonos, chiquititos Micrófonos Audífonos De todo Te vi su audícola acá con la luz Ya señores, su factura y el que no lo da La primera le anda le anda A bajar Vamos atrasado Vamos terrible atrasado, misión incumplida Igual la ICD va a querer ir este barco Ya Que no anden corriendo Ahí le damos Y no tenemos No tenemos idea de cómo De cómo poner los micrófonos O sea, los atriles Nunca hemos usado uno de estos, así que Ah sí, semi sí Vamos a ponerla Pero Vamos con tonos Con todo duqui Con todo duqui Con todo duqui Pato, nos tiene que esperar con el motor prendido Con la camioneta caliente ya Camioneta caliente, primera puesta Uninhas Echala Él ya Esena Ahí y ya Agu presentation Espeque Escúchame Después de mont Principles Te apange pero pero no ha llegado nadie todavía no han llegado cierto digamos no llegamos a las cuatro y medio pero llegamos antes que el invitado así que eso es buena señal logrado se viene cuál es la planificación ahora llegado al invitado ya la formación va a ser se va a la cámara pato luces yo micrófono y vamos a ir ahí a hacer el setup del estudio en verdad que improvisar porque tenemos que ver no conocemos el lugar no sabemos cuáles son las mesas las sillas por eso compramos una matrile largo por si es que tenemos que grabar en sillón y tenemos los cortitos por si vamos a grabar en mesa si va a haber que adaptarse y tampoco sabemos las condiciones de luz porque nuestra en nuestro estudio grabamos cuando está de noche entonces prendemos el foco ya se nos elimina todo lo que es luces exteriores que nos pueden perjudicar un poco la imagen así que no tengo idea si es que ahí vamos a grabar en un espacio más cerrado oscuro muy claro como más o menos vamos a manejar eso se va a la gente no le importa como grabamos que empleo el contenido así que el único que les podemos asegurar que el contenido va a estar muy bueno entretenido si es que grabamos bien si es que grabamos bien porque una vez estábamos conversando sólo desde el origen de este podcast tenemos un dicho es andar es andar que salga lo que tenga que salgar y así y así nos guiamos y yo nuevamente estoy muy fan vamos vamos a empezar a salir algo bueno ojalá marcelo sea después un fan oye de la de los tecnicismos del mountain bike a los tecnicismos verdad del de un setup postura de la cámara auto auto podcast el 8 y 6 4 y ya se logró se logró gente ya terminamos acabamos de mirar la grabación y estamos pues y la pasé increíble expectativas entonces antes así que hasta bueno muy bueno el capítulo así que hoy voy a intentar sacar este vídeo antes del capítulo si no tiene sentido y más tiempo para acá y y y y y y y Hola, esposa, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien, gracias, Farid, ¿te gustó? Pues nuestro, muchas gracias por recibirnos. Sí. Pues tiene que ser como perro. Bienvenido. Ay, dejaron ese... Qué horror, ese esforrito, no sé cómo es. Es azul, es un forro. Ah, sí. Ay, no, qué feo. Pero ese es hermoso. No, ese es azul, sí, se veía perfecto. ¿En serio? Pero se ve más lindo lo de abajo. No, no, ahí está, André. Pero igual se ve bien esta mañana. ¿En serio? Sí. Tengo también, ¿ya? Bueno, está bien. Es Michi. ¿Es la Michi? Él. ¿Él? Ordenadito. ¿Él? ¿Él?